Música Investigan asesinato de ciudadano español en Roldanillo Era dueño de varios restaurantes Siguen muertes violentas en Buga En dos hechos aislados fueron asesinados dos hombres Once personas capturadas en vías del Valle Más de una tonelada de estrofacientes fue incautada En alerta a organismos de socorro de Río Frío Hay preocupación por muro agrietado en casco urbano César Ariza y Jorge Castaño Movieron el tema político en Tuluá este fin de semana En deportes, Cortuluá hizo respetar su casa y sobresalió En un vibrante cotejo superando 2 por 0 al onceno de la costa atlántica Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues desconocidos Asesinaron de dos disparos a un extranjero En el municipio de Roldanillo al norte del Valle La acción criminal es investigada por la policía de Roldanillo Por causas que son materia de investigación para la policía en Roldanillo Fue asesinado un ciudadano español en la mañana de este domingo En esa población del norte del Valle El crimen de este extranjero Quien era comerciante y residía en el municipio de Cartago Se presentó en un establecimiento de Carne a la Llanera Ubicado muy cerca a la avenida Omar Rayo en Roldanillo La víctima fue identificada como Vicente Monzo de 53 años Quien recibió dos disparos Se dijo que este ciudadano era además Administrador de dos restaurantes de carne en Cartago En hechos aislados Dos hombres fueron asesinados en la ciudad de Buga Este fin de semana Como Jimmy Willis Navarro Libreros de 38 años Identificaron las autoridades al hombre asesinado el pasado domingo En la calle 11 frente al número 1054 Del barrio Santa Bárbara en Buga Navarro presentaba múltiples heridas de arma de fuego Que un desconocido le propinó Mientras este se movilizaba por el sector mencionado Las autoridades también indicaron que la víctima Registraba anotaciones por los delitos de hurto calificado Y fuga de presos En otro hecho ocurriendo en la carrera tercera Número 1137 del barrio La Revolución En plena vía pública Personal de la SIGIN realizó inspección técnica A cadáver de Javier Antonio Loaiza Gutiérrez De 35 años Quien presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego Móveles y agresores son materia de investigación La policía del Valle desarticuló una organización criminal Sindicada de homicidio agravado y concierto para delinquir La acción judicial se efectúa en el municipio de Cartago Estas personas utilizaban motocicletas para cometer presuntamente delitos en el municipio de Cartago Y al parecer pertenecían a una banda delincuencial De esta manera hemos logrado afectar La estructura criminal de los flacos Que venía delinquiendo en el municipio de Cartago Se han capturado tres homicidas Recurrentes, sistemáticos en este delito Estamos hablando de Luis Eduardo Duque Conocido con el alias de Titi Luis Gabriel Escarria Velázquez Conocido con el alias de El Taxista Igualmente David Alejandro Giraldo Conocido con el alias de Tatuajes Con estas capturas Hemos esclarecido ocho casos de homicidio Y estamos valorando su vinculación A otros homicidios que se han venido generando en este municipio E igualmente en otros municipios del norte del Valle Presuntamente se les indica además De haber participado en el triple homicidio registrado En el barrio Jorge Elías del Gaitán de Cartago Vale la pena destacar que participaron Y tuvieron participación directa En el triple homicidio ocurrido en el mes de abril De la presente vigencia Donde en el sector del parque de Cartago Ultiman con arma de fuego a dos hombres y una mujer Igualmente hubo un doble homicidio presentado En marzo de este año En vía pública Donde muere padre e hijo Y de esta manera Hemos logrado dar este golpe contundente Y seguiremos atacando Dado a la gravedad De los delitos que se le imputan Le fue dada la medida de aseguramiento intramural Estas diligencias judiciales Se efectuaron tras varios meses de investigación Por parte de las autoridades en la villa de Robledo Tres hombres que oscilaban entre los 23 y 30 años de edad Y dos adolescentes aprendidos de 16 y 17 años Quienes al parecer momentos antes Habrían atentado contra la humanidad de un ciudadano Es el resultado de una acción policial en Buenaventura Al parecer estos presuntos delincuentes Están indiciados de haber participado en otros hechos delictivos Ocurridos en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano En lo corrido del presente año Viene realizando una intervención sostenida Al municipio de Buenaventura Se ha generado un foco de atención Se ha priorizado este municipio Se han generado esfuerzos institucionales importantes Producto de ello Es la captura de 5 delincuentes Que generaron Dos homicidios Tuvieron participación directa Igualmente generaron Unas personas heridas Haciendo uso de pistolas De armas de fuego De esta manera se logran capturar En flagrancia Se incautan dos armas de fuego La respectiva munición para la misma Se les incautan dos motocicletas Que venían utilizando Para su movilización Y la comisión de estos hechos delictivos Mediante la activación Del plan candado Se logra Y en el marco de la ruta por la vida Se logra este importante resultado Se dejan a disposición Por el delito de tráfico Y porte ilegal de armas de fuego Homicidio agravado Y les fue dada la medida De aseguramiento intramural Seguiremos trabajando Ya son más de 100 Los homicidas capturados En lo corrido del año Con especial enfoque En Palmira Buenaventura Tuluá Y Cartago En operativos En los corredores viales Las autoridades de policía Lograron la incautación De una tonelada De estupefacientes Las acciones operativas Dejaron en las últimas horas 11 personas capturadas Y dos vehículos inmovilizados En operativos simultáneos En las últimas horas La incautación De más de una tonelada De marihuana Asimismo Se capturan 11 delincuentes Se inmovilizan Dos vehículos Estas personas Fueron capturadas Y dejadas a disposición Por tráfico Fabricación Y porte de estupefacientes El primer hecho Se registró En la vía Santander De Quilichao Palmira Mediante registro Y control A vehículos de carga Donde gracias A la pericia De los uniformados Se capturó Una persona Vale la pena Resaltar Que se captura Lenis Andrés Sánchez Vélez En el corredor vial Hacia Palmira Mediante un registro Y control Se logra Que en el vehículo Que iba conduciendo En la modalidad De ocultamiento En doble piso Llevaba Alrededor de 300 kilos De marihuana Por estos delitos Fueron capturados Se les da la medida De aseguramiento Intramural En el segundo procedimiento Se logró la captura De una persona En la vía Santander De Quilichao Palmira En procedimientos De registro Y control A vehículos Donde se halló Oculto Un alijo En la modalidad De caleta Doble piso 150 kilos De marihuana Los cuales Eran transportados En una camioneta En el tercer procedimiento Se logra la captura De cuatro mujeres En la vía Andalucía Cerrito Las cuales viajaban Como pasajeras En un vehículo De transporte público Tipo buseta Transportando En seis maletas 54 kilos De marihuana Cubrían la ruta Tuluá La Paila Armenia El cuarto procedimiento En la vía Que conduce De Cali Mediacanova Se logra La incautación De 120 kilos De marihuana Oculto En rollos De tela De la modalidad Que se encomienda Con destino Barranquilla Seguiremos Trabajando Para combatir El tráfico De estupefacientes Por los principales Corredores Del departamento Del valle En lo corrido Del año Ya son más De 30 toneladas De estupefacientes Incautados Y seguimos También atacando El tráfico De estupefacientes En la modalidad De encomiendas De manera Coordinada Con las empresas Que realizan Este transporte Los implicados Los narcóticos Incautados Y vehículos Fueron dejados De manera inmediata Ante la autoridad Competente Por los delitos De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes En la vía Trujillo Venecia Se registró Un accidente Este fin de semana Dejando una persona Lesionada Se investigan Los hechos Que causaron El volcamiento De la camioneta De estacas Color verde De placas AOJ 927 La persona Lesionada Se encuentra En un centro Asistencial Del centro Del Valle Nos vamos A una primera Pausa comercial Al regreso Esperen más Información En CNS Noticias La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor Protéjalo con Master LP de Ourofino La única ivermectina al 4% del mundo Master LP Posee un exclusivo sistema de liberación programada Que le garantiza su acción por más de 130 días Es un producto Ourofino Salud Animal Cada vez más cerca del ganadero Gracias por seguir en CNS Noticias Las constantes lluvias Han generado las primeras alertas A los organismos de socorro En Río Frío Ante esta situación El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Monitorea los ríos Que comprenden esta población Al centro del valle Las recientes lluvias Que se han presentado En Río Frío Han activado las alertas En los organismos de socorro Ante cualquier eventualidad Que se presente Producto de la época invernal El IDEAM viene haciendo unas recomendaciones De alerta naranja Sobre crecientes súbitas De los ríos Río Frío Río Piedras Que pertenece al Corrimiento Portugal de Piedras Tenemos una alerta amarilla También por deslizamientos Deslizamientos en el municipio Allí hemos venido Hemos venido haciendo unas jornadas de prevención Con las comunidades Hemos estado haciendo unos constantes monitoreos A los ríos Por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo Sus comités operativos Como la Policía Nacional Los cuerpos de socorro El Ejército Nacional Ya en ocasiones hemos tenido que evacuar dos veces La zona turística Porque se han presentado ofertas de aguaceros En la zona montañosa Nos han ocasionado crecientes súbitas Entonces con el fin de evitar incidentes De pronto con los turistas Hemos tenido que evacuar Allí se le agradece a la Policía Nacional A la Cruz Roja Al Ejército Nacional Son varias las acciones Que han emprendido Desde la Oficina de Gestión del Riesgo En Río Frío Cuyo propósito es evitar Una tragedia mayúscula En temporada invernal Se nos han presentado Unos deslizamientos en la vía Al Corrimiento de Salónica Otros al Corrimiento de Fenicia Allí la Secretaría de Infraestructura Ha estado al frente de la situación Las han retirado a tiempo Nuestro señor alcalde Pía También ha estado muy atento Con el tema de la ola invernal Que se está presentando En apoyo a las partes Donde se ha necesitado Ha visitado las zonas de riesgos Se han evidenciado algunas Algunas fallas Que se han venido presentando En las partes del terreno Por unos desprendimientos que se han dado Él mismo pudo evidenciar allí Que son manejos de agua Que pues desafortunadamente Y de pronto por desconocimiento Las personas están haciendo Uso inadecuado de las aguas Tanto del agua potable Que están tomando Como de las aguas residuales No las están Utilizando correctamente Y esto pues nos ha generado Unos desprendimientos en masa Especialmente en el Corrimiento De Portugal de Piedras En la vereda Mirabaya Y hay un desprendimiento En masa Que pues se está cediendo Poblatinamente Esta es la segunda temporada De lluvias en el país Y se espera que se extiendan Hasta mediados del mes de junio Precisamente El coordinador de gestión Del riesgo En el municipio Explicó Que en el casco urbano De Río Frío Existen actualmente Una grieta En un muro de contención Que recientemente Se construyó Por fortuna Esta avería en el muro Y las constantes lluvias De los últimos días Y en Río Frío No han generado Una amenaza de inundación Para la población A inicios De la temporada invernal Del 2017 A través de la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo La autora Gladys Cruz Quien se encontraba De alcaldesa En ese tiempo Hizo una gestión Con la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo Se trajo una maquinaria amarilla Hicimos un muro De contención allí Con material de arrastre Del río Desafortunadamente Las crecientes Que se han dado Ya se lo arrastró En este momento Pues el muro Se Ya se está evidenciando Una grieta Que también trae Hace muchísimo tiempo No es de ahora Y pues en En vista de que nos Esto allí Nos está generando Una amenaza Ya le solicitamos A la Secretaría De Gestión del Riesgo Del departamento A la doctora Dilian Francis Getora Nuestra gobernadora El señor alcalde Hizo unos oficios Solicitándole Apoyo con maquinaria Amarilla Para hacer un trabajo Allí Y tratar de Nuevamente Reconstruir el muro Los barrios Que se podrían ver Afectados Con posibles inundaciones Son el castillo Y el lago Afortunadamente Las crecientes Subitas Que nos han dado Los ríos No han sido Todos los ríos Juntos Y como te decía Inicialmente Estos ríos No nos han generado Una amenaza De desbordamiento Si han tenido Unas crecientes Grandes Que reconocerlo Pero todavía No nos generan Una amenaza De desbordamiento Y como te decía Hay unos monitoreos Constantes Tan pronto Nosotros tenemos Reporte De que el río Se está creciendo Tan pronto Iniciamos De una Monitoreos Desde la parte De la cabecera Municipal Hasta la parte alta Yo tengo comunicación Con todas las personas De estas veredas La cabecera municipal Los corregimientos Quien son los que Nos están informando Los comportamientos Del río Para poder iniciar Los monitoreos Y pues a ver Que nos puede generar Esto más adelante Río Frío Espera la intervención Pronta de la administración Departamental Para mitigar Las afectaciones En esta parte Del municipio Por primera vez En la historia Del municipio De San Pedro Se llevó a cabo Un desfile Con la comunidad LGTBI En la que participaron Varias poblaciones Del departamento Con el propósito De visibilizar A la comunidad LGTBI En el municipio De San Pedro En el centro del valle Se efectuó El primer desfile De orgullo Por las principales vías Es poder Que las personas De San Pedro Se incluyan Se culturalicen Ya que nunca Ha habido Un evento Como estos Entonces La verdad El apoyo Ha sido muy grande Por parte De la administración Desde el doctor Celi Movedoya Él siempre Ha sido un gran Apoyo Para el grupo Entonces nosotros Decidimos Hablar con él Decirle pues Que queríamos Que la comunidad Sanpedreña Supiera Que es La comunidad LGTBI Porque acá Muchas de las personas No han sabido Gracias a Dios Este municipio No ha sido Muy homofóbico Pero sí Es chévere Que las personas Se enteren Sobre qué es Que tenemos Los mismos derechos Que trabajamos Por una igualdad Por una equidad Un evento Apoyado por la Administración Departamental Y en el que Se dieron cita Varias delegaciones De distintos municipios Lo que queremos Hacer con esta marcha Es que la población Se una con nosotros Que nosotros Somos personas Y que lo seguiremos Haciendo Inclusión y visibilización Objetivos de este Primer desfile En el municipio De San Pedro Precisamente Llega a su Tercera edición El reinado gay En el municipio De Calima El Darien Evento Que se llevará a cabo Este primero De junio Calima El Darien Será escenario Del tercer reinado Gay transformista Un evento De inclusión En esta población Del Valle del Cauca Nosotros tenemos Ahorita El tercer reinado Gay transformista En el municipio De Calima El Darien Este primero De junio Sábado A las 8 de la noche Y le hacemos Pues la invitación A todas las personas De la comunidad LGBTI Que nos quieran Apoyar De los otros municipios Vamos a tener 15 municipios invitados Con su respectiva Candidata Y pues allá Todos estarán bienvenidos Las participantes Del certamen Representarán A diversos departamentos De Colombia Mira que Gracias a Dios En el municipio De Calima El Darien Nos hemos ganado El cariño El respeto De toda la comunidad Y pues nada Llevamos 8 años Trabajando Con la población Y la gente Allá nos quiere mucho Serán 15 delegaciones Quienes participarán De este reinado A continuación Los indicadores económicos Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso Espera más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 A ver Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto gane Y juega Aplica descuentos de ley Gracias por seguir con nosotros El candidato a la alcaldía de Tuluá César Ariza Socializó su proyecto de campaña El empresario ambientalista Magíster en administración Y candidato a la alcaldía de Tuluá César Ariza Continúa con su correría Por los distintos escenarios De la ciudad Socializando su proyecto De campaña Hoy estamos haciendo una campaña lúdica Una campaña cívica Perdón Estamos entregando Unas cajitas biodegradables A todos los amigos Que tengan Mascota Para que cuando vayan al parque No utilicen Las bolsas plásticas Sino a gente Esto de lo contrario Estas bolsas En papel de caña Que son biodegradables Y hoy estamos aquí Entregándole a todos los amigos A todos los tulueños Estas cajitas Para que cuidemos Entre todos El medio ambiente Y pues obviamente Compartiéndole mi hoja de vida A todos los tulueños A sus 42 años El candidato aspira Con ocupar el primer cargo Del municipio Somos los defensores De lo público En el Partido Verde Nos caracterizamos por eso Hacemos campaña No solamente a nivel del municipio Sino a nivel nacional Somos una Somos una familia En el Partido Verde Donde trabajamos todos Por lo público Defendemos la institucionalidad Defendemos la universidad pública El SENA Y somos los anticorruptos Vamos en contra de la corrupción En todo el país No solamente en Tuluá Sino en todo el país Somos los abanderados Dentro del Partido Verde El aspirante a la alcaldía Le apuesta a la transformación De las sociedades De la educación Excelente Nos ha ido súper bien La gente muy querida Muy agradecido Con todos los tulueños Quiero aprovechar este medio Para agradecerle a todos los tulueños Por recibirme Por atenderme En cada uno De los espacios En las casas En los barrios En todo lado Estamos trabajando duro Y trabajando fuerte Para llegar a cada uno De los hogares Y quiero agradecer Tu pregunta Para llevarles el mensaje También de agradecimiento A cada uno de los tulueños César Ariza Ha sido concejal En dos periodos consecutivos Y fue presidente De presupuesto Y proponente Del plan de ordenamiento Territorial El experimentado Dirigente político Oscar Álvarez Oficializó su apoyo A la campaña De Jorge Castaño A la alcaldía Por el partido Conservador Y el movimiento La fuerza del cambio Oscar Álvarez llega Con toda su trayectoria A reforzar al movimiento La fuerza del cambio Que le diera Jorge Castaño Candidato a la alcaldía Igualmente comprometidos Con la fuerza del cambio Puesto que hemos visto Por siempre Que esta administración Ha impuesto Y ha promovido Lo mejor Para nuestro municipio Entonces igualmente Estamos con el proyecto De Jorge Alberto Castaño Que es La fuerza del cambio Y a la cual Todas mis amigas Mamás Y varones Que estamos en esta Grandiosa reunión Nos han dado El aval Para seguir con él El movimiento Realizó además Un evento En homenaje A todas las madres Que hacen parte De la fuerza del cambio Fue un evento Bastante Pues nutrido De personas De mamás Que vinieron a acompañar Al ingeniero Oscar Álvarez Mesa Quien pues a fin Tuvo la buena Intención De propiciar Esta grandiosa reunión Yo le agradezco Muchísimo Al ingeniero Oscar Por la reunión Muchísimo A las mamás Que hoy le vinieron a acompañar Y que por ende Son personas Que lo han acompañado a él Y desde luego Me han acompañado también a mí En mi camino Al consejo municipal De manera que ahí estamos Trabajando Y muy agradecido Ante todo pues Con el ingeniero Oscar Por haber podido Convocar Todas estas mamás Que seguramente Están felices De haber compartido De estar acá presentes De estar disfrutando Con todo lo que le puede brindar Esta grande reunión Jorge Castaño Una vez más Agradeció el cariño Y el apoyo De quienes respaldan Su aspiración A la alcaldía de Tuluá Muy importante Porque Fuera de ser Un homenaje A las madres Fue la adhesión De los amigos De Oscar Álvarez Que es un líder Representativo De nuestra ciudad Y yo siempre Lo voy a seguir diciendo Seguimos sumando Más amigos A la fuerza del cambio Más gente Quiere que el cambio En Tuluá continúe No dan ese respaldo Porque hemos hecho Las cosas muy bien Y las queremos Continuar haciendo así El legado De la buena proyección El buen gobierno Hoy Tuluá Tiene Tiene historia Tiene historia Tuluá reconocida A nivel departamental Y nacional Y hay que continuar Con este proyecto Que nosotros Ya lo tenemos instaurado Y es muy fácil Continuarlo Eso va a ver Hacer las cosas bien De esta manera La fuerza del cambio Sigue sumando amigos A su campaña Se llevarán a cabo Las consultas Interpartidistas En los municipios De Bolívar Y Caicedonia Donde ya hay Candidatos unidos Por el partido Conservador Pese a ser Esta una jornada De consulta Netamente Del partido Conservador En el municipio De Bolívar El precandidato Nodier Cardona Tres años después De las elecciones Regionales del 2015 Logró sostener El mismo número De votos Que obtuvo Para el segundo lugar En octubre De ese año Un referente Importante Para las elecciones 2019 Teniendo en cuenta Que las consultas Generan Más del 60% De abstención Entre tanto En Caicedonia Con una votación De 5.930 votos Ganó la votación De Carlos Alberto Orozco Franco Frente a 3.801 votos Que dieron los ciudadanos Por Mariela Cubillos La policía La policía Valle ofreció Todo el apoyo Para que las consultas Se realizaran Sin ningún tipo De contratiempo De esta manera En los comités De seguimiento Electoral Se han hecho Las valoraciones De los riesgos Que se puedan generar Hasta el momento Todo se desarrolla En completa normalidad Y calma La policía nacional Y todas las instituciones Estamos al frente Y haciendo seguimiento A través del puesto De mando unificado El reporte De total tranquilidad Y de esta manera Seguiremos trabajando Para dar garantías Con miras A los próximos Comicios electorales Nos vamos A una pausa comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Porque mamá Merece un mes completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes De mayo A disfrutar De sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% De descuento Amplia gama En perfumería Nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 2509-73 Celular 316-9868-44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Bienvenidos a los deportes En CNC Noticias Ante su similar De Barranquilla FC Cortuloa Hizo respetar su casa Y sobresalió En un vibrante Cotejo Superando 2 por 0 Alonceno De la Costa Atlántica Muy positivo Pienso que Fue un bonito partido Un rival muy bueno También que tuvimos Al frente Un rival que Siempre quiso Intentar jugar Siempre quiso Incomodarte Pero afortunadamente El nivel de nuestros jugadores Anda muy bien Anda muy alto Y ha hecho Que con su intensidad Y su buen juego Pueda ganarle Un gran rival Como lo ha sido Barranquilla Felicitaciones Y lo hablábamos Antes de llegar A estos cuadrangulares Cortuloa Está en el pico alto Y está mostrando Lo que tenía que mostrar Y lo que esperaba La gente Al acompañarlo Aquí en el estadio 12 de octubre Sí Afortunadamente Ha sido mutuo El respaldo Nuestros jugadores Han hecho las cosas Como son Han estado En un nivel alto Han conseguido En este cuadrangular Ganar tres partidos Que cada vez Lo acerca más Al sueño Que todos tenemos De que es poder Llegar a la gran final El hincha También nos apoya Entonces pienso Que es mutuo La compañía Es mutuo Lo que estamos haciendo Y tenemos que Seguir uniéndonos más Para seguir buscando Ese objetivo Que nos va a llevar A abrazarnos Al final a todos Bayer Aparte El gran resultado Que se saca en el día De hoy Que más se rescata Positivamente Para Cortuloa El esfuerzo Muchachos Es que esos muchachos Todo el día vienen Y todos los partidos Trabajando con una intensidad Muy alta Siempre cada día Van mostrando Más argumentos Porque el equipo Está en este nivel Porque el equipo Está ganando Pienso que Muchachos Hay que darle un aplauso Porque han sido Respetuosos Con su profesión Han tenido el valor Y la suficiente Valentía De enfrentar cosas Bastante difíciles Y las han sacado Muy bien Entonces Pienso que hay que darle Un aplauso al equipo Que hoy Nos está dando alegría A todos Uno de los destacados Del compromiso Entre Cortuloa Y Barranquilla Fue José Hugo Palacios Quien marcó Uno de los tantos Que le dio la victoria Y tres puntos de oro El próximo rival Del onceno tulueño Será Leone Es compromiso Que se disputará En condición de local El grupo vino Haciendo un gran trabajo Gracias a Dios Lo que venía esperando Hace rato Hacer un gol Y creo que Sirvió mucho Para el equipo Y estoy contento por eso Sale golpeado ¿Lo podremos tener Para el próximo compromiso? Del médico Yo que esperábamos Hasta mañana Que por hoy Nos pusiéramos hielo Y mañana Él me revisaba Y me ponía A todos los medios Que necesitara José Hugo Felicidades por el triunfo Ustedes supieron Qué hacer perfectamente En el partido ¿Supieron cuándo Aguantar a Barranquilla Y cuándo presionarlo? Sí, yo creo Que ya veníamos Viendo el juego De Barranquilla Sabíamos que era Un equipo Jugar contra ataque Entonces lo presionamos Arriba Para que no pudiera salir ¿Cuál fue la clave Para ganar el partido De hoy? Creo que Esa presión Que le generamos Arriba Creo que recuperamos Un balón Que ahí fue Mi gol Y en la segunda Le hicimos una salida Rápida Que fue el gol De mi compañero Delgado El terreno El terreno mojado Favoreció a jugadores Como usted Y como Guillermo Murillo ¿No? Sí, sí Yo creo que Que una cancha rápida Nos dio El Como esa ventaja Para poder sorprenderlos Y Y generar peligro Se disputó El primer compromiso De Fucsala Profesional Entre la selección Tuluá Y su similar De Nariño Ambos equipos En este cotejo No se hicieron daño El equipo local Desde que salió Al campo de juego Buscó siempre Sobresalir en el compromiso Pero su similar Del Volcán Galeras Cambió lo planificado Por el equipo corazón Sí, claro Se sabía que era El primer partido Y ese debut Siempre trae una presión Para los muchachos Sabíamos que Era un Nariño Que viene Un equipo con mucha dinámica Se sabía que iba a ser Complicado Y se vio una cancha Sin embargo Se alcanza a rescatar Un punto aquí en casa Porque nos complicó El partido Y Muchas veces Para el fútbol También necesita Trabajar mucho Pero también hay que Agargarle la suerte Y por ejemplo Nariño nos hizo Tres goles De suerte Pero bueno Sin embargo Con todas esas adversidades Peleamos Peleamos hasta lo último Y el equipo sacó el empate Bien Bien, gracias a mi Dios Le entregamos todo En la cancha Gracias a mi Dios Dimos todo Dimos todo Nos entregamos Lastimosamente No convertimos Algunas opciones Y ellos Y ellos Marcaron Digamos Los errores Que nosotros Hicimos Ellos aprovecharon Lo que nosotros No Sí, claro Para eso Se prepara uno Y se entrena De la mejor manera Para acá en casa Demostrar eso Queríamos empezar Con pie derecho El torneo profesional Es un rival Muy complicado Afortunadamente Se nos da Se nos da el punto Y creo que Queda mucho por mejorar El equipo del sur Del país Impuso su propio juego Y se llevó un punto Valioso en este torneo Profesional Sí, creo que Sacar un punto De visitante Con un equipo Difícil Una plaza De las mejores De Colombia Y más arrancando Un torneo Creo que es muy importante Y un balance Muy positivo Para nosotros Los dos goles Como le digo Muy fáciles Que nos hacen En una desconcentración Del portero Y dejamos rematar A larga distancia Entonces eso creo que Nos pesó bastante En este partido Para igual Después remontar Ahora buscarán Tres puntos Ante la selección De Palmira En condición de visitante Bien Palmira es un equipo Que ha dado siempre La pelea en el torneo Y nosotros igual Entonces Ir allá A casa de ellos A mirar como Recuperamos El punto perdido Aquí El torneo Profesional De fútbol De salón En su primera jornada Vibró con las jugadas De estas dos selecciones Pero con el acompañamiento Vital de su hinchada Por su parte La presidenta Del club Tuluá FS Ana Milena Quintero Destacó la masiva Participación De la comunidad En la primera fecha Del torneo Profesional De fútbol De salón La asistencia Bendito Dios Siempre el clima Acompañó La gente Siempre llega Promedio Que unas 500 Personas nos acompañaron Y esperamos que para el próximo partido Lleguen más También se contó con un completo equipo De apoyo logístico La logística Tenemos un cuerpo de logística Este año Nos acompaña Batallón número 10 De alta montaña En la parte de seguridad Con su ejército De la Los soldados De la montada Tenemos El grupo De las chicas Que ya llevamos Tres años Trabajando Y me ayudan En la parte De boletería Y la fundación Unidos por Tuluá Que es el segundo año Que trabajan con nosotros Y nos ayudan En la parte De la logística La presidenta De Club Tuluá FC Agradeció la presencia A los patrocinadores Del torneo A Teluro Producciones Y el canal CNC Por hacer presencia acá Nuestros patrocinadores Tenemos a Queuca Quien este año Estuvo con nosotros En la parte De la indumentaria Los muchachos Su presentación Los dos uniformes De competencia Una marca muy importante La misma que viste A Cortulua Entonces digamos Que allí Estamos posicionando Esta marca Para Colombia De nuestros patrocinadores Este año Tenemos Nuevos como son La Cámara de Comercio En cabeza De su presidente Ejecutivo Miguel Ángel González Quien Cuando nos acercamos Abrió la puerta Inmediatamente De allí A la Cámara de Comercio Y muchos De los otros Que nos han venido Acompañando Desde el año pasado Paula Prado Fisioterapia Transportes De Occidente Quien nos transporta A nuestros sueños Tenemos allí A Decal Wars Incondicional patrocinador De nuestro equipo Tulo AFS Tenemos a Gamboa Una empresa de afuera Gamboa Trofeos Que es una empresa Del Dobio Entonces Estos son algunos De nuestros patrocinadores Tenemos algunos nuevos Que llegaron este año Como El ortodoncista Juan Pablo Guzmán Tenemos Plastia Ambiental También Que nos acompaña Este año Tenemos Extintores También este año Que nos está acompañando Entonces Han sido muchas Las empresas Que han querido Vincularse con nosotros Un evento Con el mejor equipo Dentro y fuera De la cancha Y con los servicios Profesionales De CNC Teleuriproducciones Para llevarle los Pormenores del torneo Profesional de fútbol De salón El Coliseo Benicio Echeverry Fue epicentro Del mayor encuentro Deportivo De fútbol Sala Discapacidad auditiva Y cognitiva De cara A las justas Regionales El informe Es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez El fogueo Entre selecciones De Tuluá Buenaventura Armenia Y Cali Se dio durante Un día En este escenario Deportivo De la Villa De Céspedes Y permite Fortalecer El trabajo De los jugadores Si, bastante importante La labor Que venimos realizando Hoy es Un fogueo Muy importante Para nosotros Y para los diferentes Grupos Que se vienen Fogueando Para las justas Deportivas En los próximos Juegos Departamentales Ahora En los meses De julio En la ciudad De Buenaventura Y Jumbo Estos compromisos Además Permitió evaluar Las debilidades Y fortalezas De estas selecciones Como podemos ver Jóvenes Que están En un nivel Competitivo Alto Nosotros Tenemos la fortuna De foguearnos Con diferentes Clubes De nuestro municipio Hoy contamos Con la fortuna De tener Como invitados A la selección De fútbol Sala Auditiva De Buenaventura Armenia Contamos con La selección Cali Hay varios jugadores De selección Valle Vale destacar También tenemos Estamos fogueando El grupo De discapacidad Cognitiva O intelectual De acá De nuestra ciudad Y un grupo Convencional Oyentes Que le dan Mucho más prestigio Mucho más nivel A esta competencia Los jugadores Como Edwin Avila De la selección Cali de fútbol Sala Auditiva Y Cognitiva Son conscientes De la exigencia De esta competencia Departamental El objetivo El objetivo aquí Es porque estamos En el fogueo La preparación Como sabemos Dentro de muy poco Ya vienen los departamentales Entonces estamos Fortaleciendo El equipo Saliendo Compitiendo Para también Ir a Cartagena Y lograr Una buena representación No, los rivales Han estado muy buenas O sea No importa Estamos aquí Más que como rivales Somos compañeros Estamos en equipos Diferentes Pero la idea Es que todos Podamos Compenetrar Compartir Mostrar nuestro nivel Mostrar nuestro mejor juego Y animar a que Todos lleguemos En un buen nivel A los juegos Que ya se vienen Al final No importó Quien fue el vencedor Sino medir Las capacidades Para estas justas Regionales Que se llevarán a cabo En Buenaventura Y Jumbo Hasta aquí Los deportes En CNS Noticias Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Majaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina Del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda Ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuanto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial En la estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir con nosotros Recuerde que también puede ver esta emisión a través de nuestro Facebook Como CNC Tuluá Channel Plus Continuando con más información Comprice Lector Es un programa de la Biblioteca Pública Municipal Para fomentar la buena lectura desde temprana edad Es una invitación para toda la familia Lejos de la tecnología y de las ocupaciones Que alejan el compartir interpersonal El cómplice lector es invitar a los padres de familia A la familia o al núcleo familiar A leer en complicidad con los chicos O sea, que los niños, las niñas lean con sus padres O si no con sus abuelos Que tengan un espacio para disfrutar de la lectura A veces no hay un espacio en la casa para que se disfrute la lectura Y lo que queremos es que siempre lo haya Alejados del celular, alejados de la televisión Alejados del ruido Que pueda haber un espacio en el cual se pueda compartir la lectura Si no lo pueden hacer con los padres Porque están trabajando Puede ser con el abuelo O con un hermano, un tío, un amigo Y eso es lo que queremos Que haya una complicidad en la lectura El objetivo es fomentar la lectura Aún en quienes no les gusta leer Muchas veces El que no le gusta leer Toma el hábito de la lectura Cuando encuentra a alguien que sí lee Y entonces así se interesa por ella El cómplice lector tiene una meta y un indicador Nada difícil de cumplir Y es que todos los centros vallicaucanos Cada uno de ustedes Quien me está escuchando Se lea cuatro libros al año No es difícil Sería uno por trimestre 90 días para leerse un libro Pero un libro por placer No es el libro que le colocaron la universidad En el colegio Sino un libro que quiera leerse Un libro, una temática que le interese a esa persona Aparte de las obligaciones que se tienen Digamos, en la universidad El colegio, la escuela O en otra parte No, es un libro que la persona quiera leer O sea, son cuatro libros al año Para que nosotros tengamos un índice de lectura Lo suficientemente interesante Para poder evaluar a una ciudad que sí lee Una ciudad que tiene la capacidad De poder llegar a escribir De tener muchos escritores Una ciudad que se lea a sí misma 90 días para leer un libro por placer Una meta para unir las familias A través de este programa Donde todos serán cómplices de un hábito Que se ha ido perdiendo Por culpa de la tecnología La Secretaría de Vivienda Del gobierno del Valle del Cauca Seguirá con las obras de ampliación Del espacio público En los municipios de Dagua Zarzal y Tuluá En el marco del cumplimiento De las metas de ampliación Y mejoramiento del espacio público En los municipios del departamento La Secretaría de Vivienda Del Valle del Cauca Entregará en los próximos días Obras en el municipio de Dagua Para el disfrute y recreación De las comunidades rurales La inversión fue cercana A los 595 millones Hizo un polideportivo Que está ubicado en el Palmar Ya próximamente la señora gobernadora Estará entregándolo Y la población De este importante sector Ya puede entrar a disfrutarlos Para el municipio de Zarzal La Secretaría de Vivienda Confirmó que tuvo en cuenta Las solicitudes y peticiones Que las personas de La Paila Hicieron en torno al escenario Para así terminarlo Con las recomendaciones Hechas por la comunidad Zarzal, cierto Lo que es en el municipio de La Paila Tenemos algunos inconvenientes Solicitados por la comunidad Donde nos piden algunos ajustes Cierto Y próximamente ya las estaremos realizando Por lo que el polideportivo Entrará en funcionamiento rápidamente Por su parte en Tuluá Ya se están ultimando los detalles Para la entrega del escenario deportivo En Tuluá también es un escenario deportivo Con una cancha, cierto Iluminación por parte del mismo municipio Y ya está puerto al servicio La Secretaría de Vivienda Del Valle del Cauca Adelanta obras de ampliación Del espacio público E infraestructura deportiva Para seguir generando nuevos espacios Para la práctica del deporte Y el fortalecimiento De la recreación De los Vallecaucanos El Consejo de Gestión del Riesgo Decretó la calamidad pública Para atender el daño De la vía Buga-Lobo Guerrero A través de una reunión extraordinaria Del Consejo Departamental De Gestión del Riesgo De desastres Se decretó la calamidad pública Para atender el daño En un tramo de la vía Buga-Lobo Guerrero Mediante la calamidad pública Lo que se permite Es la contratación directa E inmediata Que es lo que se necesita Para que no se tenga Hacia adelante La pérdida de la segunda vía Que sería doble los costos Lo otro importante Es que el Gobierno Nacional Por medio de Invías Y por el Ministerio de Transporte Pues sacará los recursos Inmediatamente para ese sector La medida jurídica Ayudará para que Invías Intervenga lo más pronto posible El sector afectado Son dos tipos de obras Primero Unas obras de contención Y mitigación Para sostener La calzada existente La que está sirviendo Al tráfico Esa pues tenemos Ya se están haciendo Estudios de carácter geotécnico A ver que tipo De intervención hacemos Y en la banca Que se perdió Pues existen varias Varias alternativas Una es hacer Un muro de contención Con cimentación profunda Tipo caissons Eso puede ser Una longitud De entre Aproximadamente 100 metros lineales Otra alternativa Puede ser Un viaducto De aproximadamente Los mismos 100 metros lineales O también puede ser Una contención Con muros de tierra armada El gobierno departamental Ha estado al tanto De la situación Teniendo en cuenta Que la otra calzada Se está deteriorando Como consecuencia De las lluvias Y el tráfico vehicular pesado La señora gobernadora Está muy preocupada Por eso usted sabe Que para ahí se mueve La economía del país O gran parte De la economía del país Y afortunadamente Ha sido entendido El consejo departamental De gestión de riesgo Y aprobó La calamidad Por medio de geólogos Y expertos en desastre La administración Departamental Valoró la situación Que se ha presentado Por una falla geológica Acompañada De las fuertes lluvias De las últimas semanas La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Le propuso Al sector azucarero Producir ron Producir licor Especialmente ron Para no quedarse solo Con procesar azúcar Y bioetanol Le propuso La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Al gremio De los cañicultores Durante la asamblea Anual de Procaña Tenemos que diversificar productos Que no nos podemos Quedar solamente Con el azúcar O luego con el bioetanol Sino que tenemos Que diversificar productos Yo les he propuesto A los ingenios Que hagamos Que nosotros Que somos los Que tenemos El monopolio Del alcohol Pues ellos También puedan Llegar A producir Licor Porque me parece Que es muy importante Que el Valle del Cauca Que tiene esta potencialidad De la caña Pueda empezar A producir ron Reiteró Que ya es hora De que la región Se diversifique Con otros productos Basados de la caña De azúcar Toda vez Que ya se cuenta Con el aguardiente La panela Y la bioenergía Para ello Ya se están dando Los primeros pasos Ya estamos trabajando En eso Hoy desde el Ministerio De Hacienda Ya nos dieron la ruta Para poder empezar A hacer ese trabajo A propósito De diversificación El Ministro De Agricultura Exaltó El potencial Del Valle del Cauca En materia agrícola El Valle del Cauca Es un departamento Que tiene Digamos Una enorme Potencialidad En el sector agropecuario Aquí no solamente Está El sector Del azúcar Y de la caña Sino que también Tenemos Un clúster De proteína blanca Incluso la gobernación Ha estado bastante Involucrada En la producción De frutas En esta zona Del país Tiene la ventaja De unas muy buenas vías Tiene la ventaja De que tienen Distritos de riego Tiene la ventaja De tener cerca A un puerto Como el de Buenaventura El Valle del Cauca Cuenta con todos Los ingredientes Que se necesitan Para que el sector Rural crezca Promueven La autoridad Regional De transporte Para el tren De cercanías En el Valle El proyecto De tren De cercanías Cada vez Avanza Hacia la realidad Con la cristalización De una nueva etapa Esta vez Lograda con el respaldo De la Embajada De Francia Se trata Del inicio De la estructuración De una autoridad Regional De transporte Que maneje Este sistema Si Cali Entre Palmira Yungbo Cali Y Palmira Somos uno De los actores Bilaterales Más importantes En el mundo El año pasado Financiamos Más de 10 mil millones De euros De proyectos nuevos Y de los cuales Quiero destacar Que más o menos 10 a 15 por ciento Son proyectos De transporte Los talleres De cooperación A los municipios Con el gobierno francés Buscan aunar experiencias Y promover El intercambio De conocimientos Para generar Una movilidad Sostenible En las ciudades En desarrollo Hasta aquí La información En CNS Noticias Recuerde que también Puede ver Nuestras emisiones A través de nuestro Facebook Donde nos encuentran Como CNS Tuluaca En el Plus O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos En nuestra próxima emisión Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!